Ayer se fue una niña hecha a mujer Una heroína por su forma de ser Cuánta nobleza y cariño dibujó Dejándonos a todos atrapados el corazón Extraño momento por tu ausencia sin fin Quiero darte las gracias y aprender de ti Me duele tanto decirte adiós Que hayas dejado tu historia de amor Y con tu madre te fuiste a jugar Sonrisa bonita siempre regalabas Una mirada llena de ilusión Luchando tanto desde el corazón Tu canon de vida nos guiará Quiero volverte a ver Querida mía Hoy brilla una estrella en recuerdo de tu luz La que nos enseña el amor que diste tú Tanto respeto, dulcura y devoción Que no pare la música para esta sin razón Quiero tener mis alas y alguna vez tocarte Diciendo hasta luego para volverte a ver Me duele tanto decirte adiós Que hayas dejado tu historia de amor Y con tu madre te fuiste a jugar Sonrisa bonita siempre regalabas Una mirada llena de ilusión Luchando tanto desde el corazón Tu canon de vida nos guiará Quiero volverte a ver Querida mía Querida mía Con la mirada llena de ilusión Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver